Mi nombre es Ana Rosa Vergara Ángel, tengo 36 años viviendo aquí en el municipio de Juanacatlán, soy de profesión docente, soy licenciada en educación preescolar y también soy abogada, egresada por la Universidad de Guadalajara, estudié una maestría en educación básica. Los últimos 16 años me he dedicado a la docencia, he sido también regidora en el periodo 2015-2018, fui regidora y actualmente también estoy ejerciendo como regidora en este periodo 21-24. Mi primera experiencia en la política fue en el año 2015. Me motivó ver que había muchísimas necesidades. Normalmente como ciudadanos nos quejamos, pero no hacemos en ocasiones nada. Eso me motivó a ingresar en la política. Yo sabía que estando dentro podíamos realizar acciones en beneficio de nuestra comunidad. La cercanía con la gente. Juanacatlán tiene algo muy bonito y es esa gran riqueza que tiene Juanacatlán en su gente. La gente de Juanacatlán es empática, le gusta ver por el bien común. Eso es lo que tiene la gente de Juanacatlán. La gente de Juanacatlán si se lo propone, podemos trabajar en conjunto y lograr cosas muy buenas para nuestro municipio. Mi principal motivación es dejar un legado aquí en nuestro municipio. Es que vean que como mujeres tenemos la capacidad para hacer bien las cosas. Esa fue una de las principales cosas que me motivó. Fíjate que sí, prácticamente arrancamos un poquito tarde. Arrancamos 27 días después, pero no lo veo como una desventaja. Nosotros veníamos trabajando desde mucho tiempo atrás. Aparte, desde el inicio estuvimos haciendo campaña para la doctora Claudia Sheinbaum, para la licenciada Claudia Delgadillo. Siempre tuvimos la cercanía con la gente. Fue una campaña muy bonita. El recibimiento que nos dio la gente fue con mucha empatía. Llegábamos, tocábamos las puertas de su casa, nos las abrían. Ellos escuchaban nuestras propuestas. Nosotros escuchábamos sus necesidades y con base en eso hubo una sinergia muy, muy buena. Tenemos un gran compromiso con ellos y para mí el proceso de la campaña fue algo muy bonito. Fue algo que me deja, la verdad, muy gratos recuerdos. Porque vio nosotros un gran equipo. Porque vio nosotros la fortaleza de poder sacar a nuestro municipio del bache en el que se encuentra. Estoy segura que la gente nos dio la confianza porque sabe que vamos a hacer un buen trabajo. Mira, yo ahorita no voy a hablar mal del actual gobierno. Yo me voy a dedicar del de nosotros para adelante. Voy a ver, por ejemplo, los errores que cometió sin estarlo replicando. Pero lo que sí voy a hacer es no cometerlos. Yo tengo la intención de tener un gobierno súper cercano a la gente. Eso me da mucho orgullo, pero también me da mucha responsabilidad. Tenemos que poner a las mujeres en alto. Tenemos que demostrarles que las cosas sí se pueden hacer y que tenemos toda la capacidad para lograrlas. Vamos a tener igualdad. Vamos a tener las mismas oportunidades, la misma apertura para hombres y mujeres. Porque sabemos que en conjunto podemos lograr cosas muy buenas. Tenemos algunos ejes en los que vamos a trabajar de manera prioritaria. Uno de ellos es la seguridad de aquí, de nuestro municipio. Queremos apostarle mucho a la prevención. Sabemos que aquí en Guanacatlán hay muchos niños, jóvenes o adolescentes que muchas veces no se les da las oportunidades necesarias y que se nos desvían en algunas situaciones que en algún momento pueden crear algún perjuicio para nuestro municipio. Nosotros queremos apostarle mucho a la prevención. Queremos darles herramientas. Queremos que sepan que van a tener un gobierno con el que nos pueda ayudar a salir adelante. Y con base en eso, bajar nuestro índice delictivo aquí en nuestro municipio. Sí, es algo también muy importante para nosotros. De hecho, ya estamos ahorita teniendo el acercamiento con las personas que se van a encargar de realizar el proyecto. Ya hubo también una mención por parte del gobernador que ya hay un primer dinero etiquetado para que comience. Pero claro que sí vamos a darle continuidad. Para mí es algo de suma importancia y sabemos que los guanacatlán se lo necesitan. La movilidad. La movilidad ahorita en la actualidad. Tenemos un solo ingreso aquí por la parte hacia el salto de aquí de nuestro municipio. Y pues sabemos que nuestra población ha crecido bastante. Ahorita somos más de 30.500. Somos aproximadamente 30.588 habitantes. Hay algunas horas pico aquí para la salida al salto. Que está muy complicado pasar. Si hay algún accidente, completamente se cierra el paso vehicular. En algunas emergencias incluso ha pasado. Si hay algún accidente y está bloqueado la salida, vienen personas graves en alguna ambulancia o algo. Y para ellos depende la vida de ellos. Entonces necesitamos nosotros ya sí o sí ver el nuevo acceso aquí al municipio de Juanacatlán. Nosotros en la zona norte tenemos un fraccionamiento que se llama Villa Sandalucía. En el cual hay una población bastante grande de aquí de Juanacatlán. Y no cuentan con las condiciones necesarias, por ejemplo, para la salud. Ahí hay un área de servicios médicos bastante pequeña. Necesitamos nosotros gestionar ante el Estado la construcción de un centro de salud para el área norte de aquí de nuestro municipio. De la misma manera, hay casas de salud, por ejemplo, para Miraflores, Casa de Teja, que están en deprobables condiciones. Entonces también es algo que nosotros necesitamos darle el seguimiento. La gente tiene derecho. Tiene el derecho a la salud. Entonces también es nuestra obligación. Ver las mejores condiciones para poder otorgárselos. Mira, la gente quiere un gobierno honesto. La gente quiere un gobierno más transparente. La gente de aquí de Juanacatlán, yo la verdad le apuesto mucho a trabajar de la mano con ella. Ellos están dispuestos a apoyar siempre y cuando se les diga en qué se invierte su dinero. Yo necesito que la transparencia del municipio sea una de las principales también condiciones de nuestro gobierno. Decirles que si se recauda tal cantidad de dinero, decirles en qué se va a invertir. Que ellos vean en qué se está gastando. Tenemos un tema que nos adolece mucho aquí en el municipio de Juanacatlán, que son los servicios básicos. En el tema, por ejemplo, de recolección de basura, hay ocasiones que últimamente hemos durado hasta 15, 22 días sin que pase la basura a llevárselo lo que hay afuera de nuestras calles. Necesitamos acrecentar el parque vehicular. Necesitamos, por ejemplo, en el mismo tema del parque vehicular, aquí tenemos muy pocas patrullas al servicio de la comunidad. Necesitamos también que haya más patrullas. Necesitamos que haya también más ambulancias. Lo vamos a gobernar como uno mismo, dándole las mismas oportunidades a todos. Que si hay un dinero aquí en el municipio, se distribuya de manera equitativa. Necesitamos hacer un diagnóstico muy claro, donde nosotros debamos tener prioridad en cada una de las necesidades, pero tomándolos a todos en cuenta. Desde Miraflores hasta la zona de Villa de Andalucía, todos merecemos las mismas oportunidades. Ese va a ser también una de nuestras prioridades aquí en el municipio. No dejarlos en el olvido a ninguno. Tomarlos en cuenta todos, integrarlos, decirles que los necesitamos, que ya nos dieron la oportunidad de llegar, que aquí estamos para ayudarles, pero que también los necesitamos a todos para poder sacar a este gobierno adelante. Pues mira, yo tengo la seguridad de que vamos a salir adelante. Ya los colores se terminaron el día 2 de junio, de aquí para adelante, del 3 de junio hacia adelante. Somos un Juan, nada más es Juanacatlán, ya no tiene que haber ni colores ni nada. Yo estoy seguro que trabajando, como te lo digo, de manera honesta, todos vamos a poner lo mejor de nuestra parte para sacar los mejores proyectos en beneficio de Juanacatlán. Pues mira, sin duda eso es algo que está perjudicando a los habitantes de ahí del municipio, que ponen riesgo totalmente a una zona escolar que esté enfrente de Juanacatlán. Es la zona escolar más grande de aquí del municipio de Juanacatlán. Tenemos que llegar a acuerdos y reubicarla. Eso es lo que va a pasar. Necesitamos trabajar para su reubicación y que no ponga en riesgo ninguno de los habitantes de aquí del municipio. ¿Reubicarla? Sí, es reubicarla. Es buscar otro lugar para que se instale y, así como te lo menciono, no causa ningún perjuicio a los habitantes de esa comunidad. Mira, yo estoy segura que se pueden hacer muchas cosas y que sí se van a lograr. La doctora Claudia Sheinbaum lo trae dentro de sus ejes que se van a trabajar. Aparte de que sabemos que es algo que se tiene que realizar ya de manera prioritaria. Yo como presidenta electa de aquí del municipio de Juanacatlán es en cada uno de los lugares donde yo me presente es poner este tema sobre la mesa. Es decir, necesitamos que nos ayuden. Aquí se está poniendo en juego la vida de los habitantes. Ahí tú lo sabes, hay muchas enfermedades. Necesitamos que se haga valer el municipio de Juanacatlán, que nos volteen a ver y nos tomen en cuenta y que se tenga que hacer lo necesario. Yo estoy segura que va a haber muchos avances referentes al río Santiago. Mi percepción es que hubo muy pocos. Se habla de una inversión de muchos millones de pesos y la verdad es que la gente que vivimos aquí podemos percatarnos de que no es cierto. Tú estás aquí 6 de la tarde y empiezan a salir un mundo de zancudos que no puedes convivir con ellos. Te puedes dar cuenta de los olores fétidos que salen de ahí. Que la verdad es que si tú dices si en verdad se hubieran invertido tantos millones de pesos aquí el resultado sería otro. Claro que sí se puede hacer algo. También vamos a estar trabajando en ello. Dentro de... Tú me preguntabas hace un momento que cuando nosotros estuvimos en campaña ¿qué era lo que más nos comentaba la gente? Pues sin duda era parte de lo que la gente necesita una solución. Necesitamos trabajar en conjunto con los municipios aledaños con quienes estamos aquí que vivimos la misma problemática y en conjunto buscar una solución. Lo único que sí no podemos decir es no nos toca. Necesitamos buscar y hacer todo lo posible porque las cosas también en esa... en esta manera pues de que haya menos angudos aquí también mejoren. Yo hace un momento te platicaba que queremos apostarle mucho a la prevención y definitivamente la manera que vamos a apostarle a la prevención es educación, cultura y deporte. Me gustaría que me recordaran como una buena presidenta aquí del municipio de Conacatlán y cuando me refiero a una buena presidenta bueno, no buena una excelente presidenta aquí del municipio de Conacatlán una presidenta que fue cercana con su gente que las tomó en cuenta que escuchó sus necesidades que trabajamos en conjunto para poder resolverlas no una presidenta que nada más llegara a trabajar con las ideas propias que yo tenía. En estos días comenzamos ya a hacer un recorrido nuevamente por nuestro municipio estamos nuevamente escuchando a la gente estamos anotando sus necesidades estamos tomándolas en cuenta porque con base en ello vamos a hacer nuestro proyecto de trabajo. pues estando nuevamente te lo vuelvo a mencionar cercano a nuestra gente necesito yo hacer un proyecto donde de manera bimestral me voy a estar reuniendo con las comunidades y que cada bimestre que nosotros estemos ahí del listado de necesidades que haya mostrar avances mostrar avances para que la gente vuelva a tener la confianza en su gobierno que se les termine ahorita esa apatía que tiene es la única manera que no vamos a perder de vista las problemáticas asistiendo nuevamente a los lugares estar dándoles resultados tenemos que tener un proyecto a corto, a mediano y a largo plazo. Sí, me gustaría en otro momento ya hacerles una presentación más completa de cuáles van a ser nuestros ejes de gobierno de quiénes van a estar al frente de los lugares más principales por ejemplo Hacienda Pública quién va a estar en la dirección de obra pública quién va a estar en educación quién van a estar al frente de esas áreas donde nosotros vamos a poner yo creo que el mayor enfoque para que Juanacatlán tenga muy buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!